Hola a todos, bienvenidos a Naflitev. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre Barisardus y el sinsangu. Todos los detalles están en mi vídeo, si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el actor turco Barisardus recientemente apareció en los titulares con el inesperado anuncio de su divorcio de la actriz y guionista Bukse Ozai, la noticia ha dejado a los fans y al público en estado de shock, pues la pareja había sido vista como un dúo querido y prometedor en la industria del entretenimiento, esta repentina decisión ha despertado la curiosidad y la especulación sobre las circunstancias que rodearon su separación. Barisardus, conocido por sus interpretaciones carismáticas y su innegable talento, se ha ganado una base de fans dedicada a lo largo de su carrera. Del mismo modo, Bukse Ozai se ha hecho un nombre como actriz talentosa y guionista consumada, capturando los corazones del público con su ingenio y encanto, su relación. Que comenzó en medio de la pasión compartida por las artes, ha sido admirada y celebrada por los fanáticos. El anuncio del divorcio de Barisardus de Bukse Ozai ha dejado a muchos cuestionando. Los motivos de su separación, si bien los detalles de su decisión siguen siendo privados. La naturaleza inesperada de su divorcio ha dado lugar a una serie de especulaciones y rumores. Es importante abordar estos asuntos personales con empatía y respeto por las personas involucradas, las relaciones pueden ser complejas y la decisión de poner fin a un matrimonio es. Sin duda, profundamente personal, Barisardus y Bukse Ozai tienen derecho a su privacidad. Y a la libertad de navegar por sus vidas personales como mejor les parezca. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.